Vengo de un lugar del sur Que hizo su aparición por los canales del frente Te hablo de Chiloé, pueblo querido del sur Con olor a rico mar y con sabor a curando Te hablo de Chiloé, pueblo querido del sur Con olor a rico mar y con sabor a curando La lluvia rega el suelo generoso para las papas La mica comienza luego y preparar la labranza Hay que correr tras el viento, elevarse como gaviota Y desde el cielo mirar las lanchas en alta mar Y desde el cielo mirar las lanchas en alta mar Te hablo de Chiloé, pueblo querido del sur Con olor a rico mar y con sabor a curando Te hablo de Chiloé, pueblo querido del sur Con olor a rico mar y con sabor a curando Los pensamientos pagan, las ilusiones florecen El amor nace y crece como el tribo en los campos Los campos de la boliva, mosaicos de mil colores Acuarela que candida por los diversos colores Acuarela que candida por los diversos colores Te hablo de Chiloé, pueblo querido del sur Con olor a rico mar y con sabor a curando Te hablo de Chiloé, pueblo querido del sur Con olor a rico mar y con sabor a curando Te hablo de Chiloé, pueblo querido del sur Con olor a rico mar y con sabor a curando Con olor a rico mar y con sabor a curando Con olor a rico mar y con sabor a curando